A mí no me gusta mucho el tiempo, me gusta más el tiempo que los años. Prefiero el tiempo. Pero sé que ya me va quedando poco. Por suerte. Porque ya he vivido bien ya. Y no quiero llegar enfermo para la corneta, no, una lata, una lata. Así que le pido al de arriba que el día que me vaya que no me duela. Es lo único que le pido. Mira, te puedo contar, por ejemplo, cuando cumplí 21 años. Yo nací en invierno, el 29 de junio. Así que cuando cumplí 21 años, pesqué el auto y me fui a la playa, solo. Me fui a Cartagena. Y de ahí me le haría andar por la playa, hacia las cruces. No andaba nadie, estaba lloviendo. Y a lo lejos vi un punto que había, era un señor que estaba pescando. Yo llegué hasta el lado de él y no sabía de que yo había llegado. Y me mira y como que se asustó. Me preguntó qué andaba haciendo. Dije que andaba celebrando mi cumpleaños. Me preguntó que cuántos años cumplía. Dije que 21. Era ya mayor de edad. Así que yo iba a ser responsable de mis actos. Y llegó y me dijo, ya que cumpliste eso, te voy a decir una cosa. Y me dijo, Necesitas, ahora que ya tienes 21 años, escribe un libro, ten un hijo y planta un árbol. Y así vas a seguir por toda una eternidad. Me despedí de él, bien. Bien. ¿Y qué te falta para avanzar el árbol? Escribir el libro me falta. Cuando cumplí 60 años, que estaba acá, me compré un cuaderno para empezar a escribir. Y escribí sobre la conciencia. Pero me quedó grande el poncho. El salvaje es la conciencia. Así que todavía no lo escribo. Y pensé que era lo más fácil. Pero árboles he plantado hartos. Y hijos tengo hartos también. Pero el libro todavía no lo escribo. Pero algún día, si tengo tiempo, lo voy a hacer. Y voy a escribir sobre lo mismo que dije, sobre la conciencia. Pero voy a escribir lo que yo creo sobre ella. Y voy a dejar 10 páginas. Sin escribir. Porque voy a mandar a hacer 50 libros. Y los voy a regalar. Con el compromiso que sigan escribiéndolo. Y a los que terminen de escribir lo que ellos pensaron, que manden a hacer 50 libros y dejen 10 páginas en blanco. Para que siga. Y va a ser una verdadera pirámide. Agradable va a ser. Algún día a lo mejor alcanzo a leer. Todo lo que han escrito los demás sobre ella. Agradable va a ser. Y uno, sin darse cuenta, es lo mejor que hay. Dentro de su tipo. Hay gente mejor que uno y gente peor que uno. Pero como uno no hay nadie. Por eso, te das cuenta. Que eres lo mejor que hay. Y no te hacen ningún problema. Hay personas que les gusta tener problemas. Porque se creen que están vivos. Hay otros que se fijan metas. Típica del incapaz. Que se fijan metas. No, lo que quieres es hacerlo, hácelo. Sin tomar nada que no sea tuyo. Y es feliz. Y es tan corta esta vida. Como para no darse cuenta de que estuviste en ella. Yo quiero que cuando ya tengan mis años, me digan viejo pobre. No pobre viejo. Cuantos conozco inmensamente ricos. Que ya les dicen, pobre viejo. Porque hay algunos que creen que el tener es poder. Y de repente no se dan cuenta. Que es terrible tener plata. Yo tuve. Y yo no sabía si me querían a mí o la plata que tenía. No lo sabía. Y lo mucho le pasa a mucha gente que tiene plata. Valen por lo que tienen. No por lo que son. Y eso llega el momento que te das cuenta que estás realmente solo. Y pobre de ti que pierdas tu plata. No la puedes perder. ¿Y qué es lo que hacen? Entran a robar. A tomar lo que no es de ellos. Porque si no pierden la familia, pierden todo. Salvaje esa vida. Salvaje. Porque soy real. No escondo nada. Nada. Y no tengo reservas mentales. Digo lo que pienso. Y lo que pienso me parece que es criterial. Y es normal. Por eso es que a la gente le llaman la atención. Oye, para acá ha venido gente que me ha dicho cosas increíbles. Que no me conocen. Una vez vino un señor de Curicó. Y me dice, ñaño, venía a conocerte. Y me dice, ñaño, venía a conocerte. Mi papá te vio en mi casa. Y quebraste todos los esquemas en mi casa. ¿Y por qué me decís eso? Mi papá vivía igual que tú. Al lado del río. Pero estaba viejo. Y hablé con mi señora. Y lo trajimos para la casa. Lo sacamos de donde vivía. En la mañana lo levantábamos, lo sentábamos en un sillón y le poníamos la tele. Yo tengo un taller atrás de mi casa y mi señora en la mañana hacía las cosas. Y un día sale mi señora corriendo para atrás. Viejo, ven a ver a tu papá. Pensé que le había dado un ataque a mi papá. Llego, lo miro, mi papá estaba de pie. Esa es mi vida, decía. ¿Por qué, ñaño? Esa es mi vida. Lo llevamos para allá. Ahora está lo más bien. Otra cosa. Antes no hablaba nada. Entonces te llama la atención, ¿te fijás? Yo no llegué a decir por qué. No sé, no sé. Pero no quiero ser el burú, ni aquí y acá, ni formar una religión. Y hacer todo un drama de aquí y acá. Todos los que se sientan solos vengan a mí. Claro, la salvación del hombre está aquí en el poder de la naturaleza. ¡Baja, baja! De cera, de cera. Yo vi el mundial de 62 en la casa de un vecino, que colocaba banca. Íbamos a ver el mundial de 62. Vi cuando el hombre llegó a la luna. Todo esto en blanco y negro. Y el televisor no se prendía, sino que se golpeaba. Claro. Y se cambiaba de canal con un alicate. Pero por Dios, qué mundial más hermoso. Cambia ahora todo en colores y aquí y acá. Otra cosa. Va avanzando todo. Pero el que se está quedando atrás del ser humano. Porque está enfermo en la mente. Piensa en la destrucción del mismo. Y no se da cuenta. Que en 10 años más sus hijos llevan hasta grandes. Y en 30 años más van a tener nietos. ¿Qué será de ellos? ¿Qué le vamos a dejar a ellos? Buena pregunta, ¿eh? Como para contestárselo a uno mismo. Y darse cuenta. Que hay que cuidar la naturaleza. Todos, señor, todos para arriba. Y nadie dice, gracias tierra por estar pisándote. Eres hermosa. Por Dios que te quiero. Y sin embargo también voy a llegar a ti. Por eso que te cuido. Porque tú me vas a cuidar a mí. Claro que vas a cuidar esto. No esto. La energía se va. Puede irse brillante o puede irse opaca. ¿A dónde? No lo sé. Yo cuando vivía en Santiago vivía en un departamento. Me cabrió el departamento. Me fui a vivir en una carpa. A la Rayán. Ahí vivía. Con mi auto. Con mi buen colchón. Todo bien. Me hice una cocina. Me fascinaba eso. Y de ahí partía a mi oficina. No es porque me molesten las alfombras. No me molestan las alfombras. Pero más me gusta la tierra. La arena. Esto me gusta. El sol. Allá andáis en Santiago y no veis el sol. Aquí sí. Y lo miráis. Pienso exactamente igual. Nada. Y cuando converso personas que tienen mucho drama. Mucha cuestión. Descambio el suelo. Acá vino la otra vez uno. Preocupadísimo. Viene el año cuando llego a mi casa. Abro la puerta del departamento. Miro el suelo. Lleno de cuentas. Y si te molesta eso. Pero. La gracia de Dios que confían en ti todavía. Ah no lo había pensado. Pero claro. Imagínate que llegué y no tenés luz. No tenés agua. No tenés gauas. No tenés ni un papel. Ahora si no está ahí en the corner. Y un imbécil. Ah si tenés razón. Viste. Es que hay personas que miran la vida de una manera. Y tienen mil formas de ver la vida uno. Y si no tomáis nada que no es tuyo. No tenés problema. Ahora esas personas que te hablan de los demás. Y no te hablan de ellos. Esos son peligrosos. El que te critica. Bueno la crítica es típica de los incapaces. Pero eso fíjate que no molesta. Porque te critica porque no es como eres tú. Y por eso que le molestáis. Pero hay otro que es peligroso. Y el que te alaba. A eso hay que tenerle miedo. ¿Por qué tanto cariño conmigo? ¿Por qué tanto me golpeáis la espalda? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no me decís que es lo que quieres de una vez por todas? Porque tú no eres mi amigo mío. Y tanta alabanza. Dime el tiro que es lo que necesitas. Pero no me vengáis con tantos golpecitos y tantas cuestiones. Y así va a ir conociendo a la gente. Pero primero tenés que conocerte tú. Porque si no andás comparándote. ¿Qué hay que hacer para no ser cínico contigo? Porque el cínico es un artista. Un artista. Pero contigo no podés ser cínico. Porque tenés la conciencia. Y la loca te persigue. Y cuando te pillas solo te acuerdas. Te dije que no lo hicieras. No, es que no me digáis nada. Te dije que no lo hicieras. Pero salís para afuera. Y eres un artista. Pero se te nota. Hay gente que te dice. Oye, cachaya este. Este no anda con la conciencia tranquila. Este anda con la conciencia sucia. ¿Y cómo saben? Si no se ve. ¿Qué actitud tienes tú? Para que la gente se dé cuenta. ¿Qué actitud tienes tú? ¿Qué actitud tienes tú? ¿Qué actitud tienes tú?